El Hotel NH Nacional de Madrid responde a todas las expectativas que esperamos de un buen hotel, céntrico, cerca de los museos, buena cocina y excelentes habitaciones con vistas. ¿Qué? ¿Entramos? Bienvenidas al NH Nacional. Estamos en el Paseo del Prado, en pleno centro de Madrid. Si queréis conocer uno de los hoteles con más historia de la ciudad, por favor, acompáñanos. El Nacional fue inaugurado en el 1924 y es el tercer hotel más antiguo, ni más ni menos, de la ciudad. Fue diseñado por el arquitecto Modesto López Otero, que fue un arquitecto muy famoso de su época, que llegó a ser director de la Escuela de Arquitectura de Madrid entre los años 23 y 55. El hotel se construyó en esta ubicación estratégica ya en aquel entonces, muy cerquita de la estación de Atocha, que tenemos a solo 10 minutos andando, un poquito para venir a suplir el tráfico de viajeros que generaba una infraestructura de comunicaciones tan importante como una estación de ferrocarriles en ese entonces. En la actualidad nos seguimos beneficiando, obviamente, de esta ubicación tan privilegiada, no solamente por estar al lado de la estación de Atocha, sino también por estar situados en el barrio de las Letras, que está a escasos minutos atractivos del casco antiguo de Madrid, como puede ser, por ejemplo, la Plaza Mayor, de la cual estamos a unos 25 minutos más o menos caminando. Y sobre todo estamos en el epicentro del Triángulo de las Artes, que, como todos sabréis, está formado por el Museo del Prado, CISEN y Centro de Arte Reina Sofía, y que es un activo a nivel cultural y turístico de primer orden, no solo de Madrid, sino a nivel mundial también. En el NH Nacional tenemos 206 habitaciones, de las cuales unas 52 son superiores, luego tenemos una suite, que es en la que nos encontramos, ¿vale? La suite se encuentra justo haciendo el córner del edificio, cogemos todas las vistas a la Plaza de Carlos V, y luego tenemos una de las terracitas que salen con las vistas al botánico. Una de las cosas que realmente más impactan en las visitas es que estás en pleno centro, pero realmente no lo pareces. En la suite en la que nos encontramos es uno de los detallitos que solemos regalarle a los novios que celebran las bodas con nosotros, y de hecho una de las novias más famosas que hemos tenido en nuestra suite ha sido Lola Flores. Las habitaciones, tanto la suite como todas las habitaciones que tenemos en el NHL se han reformado hace muy poquito, hace un añito de ello, veréis que se han optado por tonos súper cálidos, nada demasiado estridente, para que al final hay mucha gente que se viene y pasa demasiados días aquí. Entonces lo que tienes que conseguir es que estén cómodos, que se sientan un poco como en casa. Los servicios que se pueden valorar mucho, por ejemplo, en suites, en superiores, siempre se incluye cafeteras, kettle, bueno, un poquito una amplia gama, que haga que esa estancia sea un poquito más completa. No hay cliente que no baje a hacer el check-out y no diga, he dormido mejor que en mi casa, de hecho, el tema colchón y almohadas, bueno, nosotros somos los primeros que compramos el mismo porque es espectacular. El hotel de NHL se reformó recientemente durante el año 2015 y durante el proceso de reforma hemos intentado no solo modernizar las instalaciones del hotel, sino también un poquito intentar casar el elemento antiguo neoclásico, que es el estilo original del edificio, sino también con lo contemporáneo. De esta manera hemos intentado sacar a relucir algunos de los elementos originales del hotel en que se construyó, como por ejemplo algunos que podemos ver aquí donde estamos en el lobby, como estas fantásticas molduras, las columnas con sus capiteles o la escalinata que tenemos aquí mismo, con sus forjados, que eran elementos, que algunos de ellos están protegidos por patrimonio, por su valor. Con respecto a uno de estos elementos, hay una anécdota que siempre nos gusta explicar, que es estas cristaleras fantásticas que vemos aquí en los patios de luces del hotel y resulta que entre los años 77 y 97 que el hotel estuvo cerrado, pues vino un señor japonés que supo admirar el valor de estas cristaleras y las compró y se las llevó a su país y que fue gracias a las gestiones de la actual propiedad del hotel que se pudieron recomprar e instalar en su ubicación original para donde fueron concebidas y de aquí que las podemos admirar hoy en su ubicación original. Históricamente, el hotel disponía de una cafetería que era muy concurrida por el público local, sobre todo en los años 20, los 30, también muy popular entre los literatos de la época que venían aquí a llevar a cabo sus tortulias. Pues bien, nos hemos inventado un nuevo concepto del que estamos muy orgullosos y que hemos bautizado como tabla fina, que luego nuestro chef Jesualdo os va a explicar con más profundidad, pero sí que me gustaría comentaros que lo que hemos intentado ha sido rememorar la esencia de la antigua cafetería del Nacional y de alguna manera volver a abrir el hotel y sobre todo la restauración del hotel al público de Madrid. La base de nuestra cocina, la base primordial es materia prima de calidad, productos de temporada y luego veremos una selección de quesos, tenemos aproximadamente 20 referencias y por último la selección de vinos por copas y vinos por botellas. El queso es una de las estrellas de nuestro restaurante Tabla Fina, ya que aparte de tener una selección estupenda de unas 20 o 25 referencias que vamos rotando de manera habitual, cada mes y medio, dos meses, tenemos seleccionados quesos de todas partes de España o casi de todas partes de España y alguna referencia internacional. Hoy quería presentaros dos de los platos estrella de nuestras jornadas de las setas. Uno de ellos es una ensalada hecha con lengua de vaca en escabeche, escarola y granada, que también es un producto lógicamente de temporada. Y el otro es un plato un poco más contundente, que es un guiso de judiones con pollo de corral y angula de monte, otra seta de temporada. Destaca mucho el tema del desayuno. Se ha implantado un nuevo estándar que la verdad, aparte de que es visual y tiene un montón de variedad, tiene un par de detallitos súper monos que le encantan a todo el mundo. Por un lado, se preparan los platos calientes in situ, al gusto de cada uno de los clientes. Tienen el rincón regional, que es súper llamativo, porque al final le estás ofreciendo platos típicos madrileños, bocatas de calamares, porras, churros... Todas estas cositas que al final son liches de Madrid y a los tienes desde primera hora del día. A menudo me desplazo aquí en Madrid, soy de Barcelona y para mí el Nacional es mi hotel de referencia. Cada año estoy unas 40 semanas aquí y me tratan como si fuera en casa. Para hacer las estancias un poquito más especiales es lo que le denominamos el cliente del día. Escogemos de entre todas las llegadas que hay hoy, uno de entre todos, para darle esa estancia completamente diferente. Se le recibe bien el director o el jefe de recepción, le da la bienvenida y se le ofrece una pura y gratuito. Pasa su noche en su habitación espectacular con sus vistas al botánico, con amenities VIP, un tratamiento un poquito diferente y luego llega el desayunador. Todos le tenemos súper fichado. Buenos días, señor Díaz. Es un detallito muy pequeño, pero que hace que X clientes todos los días tengan un momento un poquito diferente. El tipo de cliente que tenemos en el hotel es un mix, sobre todo entre semana, es prácticamente de negocios, quizá una estancia media de uno o dos días, como mucho. Al final tenemos unas comunicaciones espectaculares y es un punto súper fuerte para ellos. El tema de reuniones también tira mucho por las salas de reuniones que tenemos. Se ubican en la primera planta y tiene luz natural con vistas directas al Paseo del Prado y de fondo al Jardín Botánico. Y con estas vistas tan impresionantes de Madrid, me querría despedir de todos vosotros. Si queréis venir a formar parte de la historia nacional, estáis invitados a venir aquí en Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!